Me desperté relax, voy a desayunar Con seriamente datos y historias me dicen al La lebras del papel, me hicieron levantar Con el rojo que abierto todo esto se va a soltar El chivo ahora que está, la toda esta de más Te pasa el toquera, devuelvemos de esta normal We pull it fresh out the branch, smoking out the pound bag Why these clear stones dance, weed from one in California But my papers are from France, had to go big fucking You only get one chance, why they call me El Chimo Cause I feed all my people, been rich since 9-6 For the weed, went legal, big farms, new cars And a few jars, the cereal mode tastes so crazy I'ma need more, yeah, I just opened up a weed store Two bags, got your boy in a weed war They ain't smoking like this, the gelato with the mix That's a hell of a mix ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta canción es muy fácil para aprender en guitarra Solamente tenemos tres acordes, tres acordes nada más Y se repiten, se repiten durante toda la canción Menos en la parte cuando Burner está rapeando En esa parte cuando Burner está rapeando es Pero en las otras partes cuando Chris está cantando Son los mismos tres acordes que se están repitiendo Y el orden de esos tres acordes es Do menor Mi bemol Y sol menor ¿Ok? Y si no sabes tocar estos acordes, de acá te enseño Aquí están en la pantalla, pero mira Do menor Con cejía Entonces vas a poner tu primer dedo sobre todas las cordas Desde la quinta corda hasta abajo ¿Ok? En traste tres Pon tu segundo dedo en la segunda corda En traste cuatro Pon tu tercer dedo aquí en traste cinco En la cuarta corda Y pon tu cuarto dedo, tu dedo chico Aquí en la tercera corda En traste cinco Entonces estos dos dedos en traste cinco Este dedo en traste cuatro Y este dedo entero en traste tres Ahí es Do menor También tenemos Mi bemol Ok, tenemos el segundo dedo en traste seis En la quinta corda El primer dedo en traste cinco En la cuarta corda Y el dedo chico en traste ocho En la tercera cuerda Esas tres cordas nada más Y por último tenemos Sol menor Ok Este Tu tercer dedo En la cuarta cuerda Traste cinco Y tu primer dedo Pisa las tres cordas de abajo En traste tres Ok Y ese es Sol menor Ahora ¿Cómo rasgueamos estos acordes? Así Cada acorde Tiene dos bajeos Si lo puedes escuchar Mira Entonces cuando tocan Do menor El primer pum El primer bajeo Va a ser en la quinta cuerda Entonces tocas la quinta cuerda Y luego lo vas a hacer así Para arriba Así mira Y después de que lo haces para arriba Suelta Los dedos un poquito Para que se corte El acorde Así Simplemente levanta los dedos Un poquitito de las cuerdas Para que se apague el sonido Así mira Y después de eso Vuelve a pisar las cuerdas bien Le vas a hacer así Arriba abajo Entonces En total tenemos Y si mira Así Es más Mira Cuando le das arriba abajo así Este Tus dedos todavía están sueltos Entonces Cuando le haces arriba abajo El primer para arriba Se va a escuchar así Así Sin sonido Pero luego Cuando le haces para abajo Ahí es cuando Tienes que pisar los dedos Entonces mira Sueltan los dedos Y luego Para arriba Y luego para abajo Así mira Así Cha 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 Y luego El segundo Bajeo Tienes que mover Estamos en Do menor Mueve tu primer dedo A la sexta cuerda Tócalo Y luego para abajo Y luego otra vez Entonces así Y luego todo se repite Y para mi bemol Es lo mismo Nomás que Lo estás haciendo Con el segundo dedo Quinta cuerda Y luego mueves Tu segundo dedo A la sexta cuerda Cuando tocan Sol menor Es con el tercer dedo Cuarta cuerda Y luego mueves Tu tercer dedo A la quinta cuerda Y luego lo haces así Así Y luego la parte Cuando rapea Burner Es así Mira Haz un sol menor Haz un sol menor Y así como están los dedos Así De la misma manera Muévelos Hasta que tu primer dedo Está en traste ocho Entonces tu primer dedo Está pisando las tres cuerdas de abajo En traste ocho Y tu tercer dedo Aquí en la cuarta cuerda Traste diez Así como sol menor Nomás que acá Y aquí Le vas a hacer así Cuarta cuerda Tercera Segunda Y luego tercera Así Entonces Cuatro Tres Dos Tres Cuarta Tercera Segunda Tercera Así Y luego lo vas a hacer así Mira Así Levanta tu cuarto dedo Deja tu primer dedo ahí En las tres cuerdas pisadas Así Así está bien Vas a tocar la primera corda Lo tocas Y después de que lo tocas Bajas tu tercer dedo Atrás de diez Así Y luego suelta el dedo Y luego vuelve a tocar la primera cuerda Así mira Eso se repite dos veces Otra vez Son dos veces Y vas a hacer lo mismo En sol menor Cuatro Tres Dos Tres Y luego Son dos veces cada vez Y es todo amigos Nos vemos